Hola buenas noches, ¿cómo estamos todos? Hola buenas noches jóvenes, muy buenas noches, así este, ahora estamos aquí en Rosmar Postres, aquí en, ¿cómo se mueve la avenida? Ricardo Castro, Ricardo Castro, tenemos ahora aquí en Rosmar Postres, gracias por la atención, buenas noches, ¿cómo estamos? Ahora sí se quitó para que nos escucharan y nos escucharan, ¿qué tiempo tiene aquí este Rosmar? 10 años entonces, 10 años, así adelante, va para allá, aguas, aguas, ahí viene, 10 años, si este, lo más emblemático de aquí, que todos lleguen y se llevan ese paladar exquisito, de todo lo riquísimo que tienen aquí, ofreciendo a la gente de Tultepec, y no nomás de Tultepec, de otras partes, vienen a la avenida acá. Sí, tenemos gente de Tepozotlán, de Catepec, tengo unos clientes de Lagos de Moreno. ¡Ah, su nombre! Felicidades, ese gran detalle de aquí, de Rosmar Postres, es algo especial, emblemático ya aquí en Tultepec, porque tenemos la gran atención, es el detalle de que ahorita están comentando mucha gente que la atención es increíble con usted, más que nada. Ah, la calidad también. La calidad cuenta muchísimo. No, hasta también dicen, señora, ve allá, si no, no ve a otro lado. Sí, es cierto, porque ya tienen ese toque especial en los postres. No, no más en los postres, gelatina, ¿qué más tenemos? A ver, dígame. Tenemos la napolitano con queso Philadelphia, pastel de chocolate con Nutella, pastel de moca, imposible, pay de limón, pay de queso Philadelphia, galleta Oreo, gelatinas de mango con queso, tartaletas, mousse de fresa. ¡Mousse! ¡Hombre! Ya se nos acabó el de zanahoria, porque eso también se vende mucho. Sí, mucho, es lo que me están comentando. Y de este lado tenemos, pues, cerezas, gelatina de piña colada, tapioca, zanahoria, duraznos en almíbar, con crema, fresas. ¡Fresas con crema, hombre! ¡Fresas! Las fresas que no pueden meter. Sí, joven. ¿Qué va a llevar, joven? A ver, dígame, ¿qué va a llevar? ¡Fresas! ¡Fresas! ¡Eso! Y no está embarazado, ¿eh? Porque vienen muchas que se van embarazando. ¡Qué bueno! El detalle importante de que estamos hoy con... Con Postre Rosman. Postre Rosman. Postre Rosman. Aquí en el lugar indicado es Contra Esquina Galeana y Ricardo Castro. Ricardo Castro. Así es. Diez años de preferencia. Diez años aquí. Dice Corca Cortés, saludos a Juanito y a la Sonora. Sonorísima dinamita. Buenas noches a todos. Juanito, buenas noches. Ya te conocen aquí, ¿eh? Ya, por eso no quería salir, porque ya te conocen. Ya la conocen, saludos. Más que nada, ¿tienes el cariño de la gente de aquí de Tultepec? Sí, la verdad que sí. Yo les agradezco a todos los clientes durante estos diez años que vienen a comprarnos, que nos prefieren, que les gusta, que nos esperan cuando estamos aquí, apenas empezando a salir y todavía no terminamos todo, pero nos esperan y yo en verdad se los agradezco a todos, a todos. Ah, muy amables, gracias. Jorge Cortés, gran labor, Quinto Libén. No, ustedes. Sí, gran labor. ¿Qué están haciendo? Es un gran labor lo que están haciendo porque están, su identidad como dentro de aquí de la gastronomía de Tultepec está resaltando ese detalle. Por ahí me comenta que van a estar en un lugar especial. Sí, vamos a estar en la Expo Gastronómica el 1 y 2 de noviembre. Ajá, dígame, ¿dónde? Aquí en la Esplanada de Bellas Artes vamos a estar participando junto con otros compañeros restauranteros. Ah, felicidades. Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, mucha artesanía, mucha comida, cerveza, eventos y todo, todo en sana distancia para que puedan venir a disfrutar de un buen rato. Ah, claro, es lo más importante, la sana distancia. Este es el detalle emblemático dentro de aquí. A ver, mira, por ahí ya está preparando el joven, ya está preparando. Ya está preparando el joven, una gelatina de fresas con crema. Ah, fresas con crema. Sí, sí, estamos por acá de este lado. Sí, buenas noches, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. Buenas noches. Dice aquí, dice, bueno, Urbán, cuñado, tráeme uno. No, que no, sí, yo se han tocado, son tres, cuatro, los que quieran. Jorge Acotrés, gran atención y humildad en la atención al público. No, ya lo están identificando. Qué bueno, mira, ya está comentando, Jorge Acotrés, gran atención y la humildad. Sí, tratamos de atender bien a todos, bien, que se vayan felices de aquí. Ah, qué bueno, mira, te voy a decir una cosa, ya están conectándose de Colombia, felicidades, ahí están conectándose más gente. También de Japón, están viendo esta transmisión. De Japón, ¿eh? Dos días, estamos más adelante de ellos, dicen aquí. Ahora está domingo, ellos están martes, están por allá en Japón, martes están por allá. Y están mandando saludos. Mandamos saludos a todos para cuando vengan acá, nos vengan a visitar a Tultepec. A Tultepec, claro. La calle de la pirotecnia. Y también, lo más indicado, vengan aquí a Rosmar. A Postres Rosmar. Postres Rosmar, que aquí está en calle Castro y esquina Congaliana, aquí en el centro de Tultepec. Así es, tenemos todo. Otra vez, no han visto nada. A ver, gelatinas, a ver. Hasta luego, blana colitano, pastel de chocolate con Nutella. Ajá. Tenemos este. Todo el pastel que nosotros preparamos es artesanal. Artesanal, no es comprado. Todo lo hacemos nosotros bocados. Artesanal, ese es el detalle. Felicitaciones. Y el detalle importante, que todos lo tienen aquí, a la mano. Todo lo tenemos aquí, sí. Y producto de calidad todo, ¿eh? Nada de baja calidad. No, al contrario. Más que nada natural, dicen. Ese es el sabor que la gente distingue. Eso es lo que le gusta a la gente, es su sabor. Ah, perfecto. Eso es lo más importante. No, más que nada, la atención, mire. No se dan ni a base aquí los muchachos. No, pues ya están, necesito dos trabajadores. Dos trabajadores. Bueno, al contrario, estamos muy bien en este trabajo. Por eso ya están ustedes dos, para que nos ayuden a despachar. Sí, cierto. Sí, todos. Ellos dos, para que nos ayuden a despachar. A despachar ahorita. Sí, ahorita les voy a poner a despachar presas con crema. El ciudad, no, al contrario. Hola, buenas noches. ¿Qué se va a llevar? Bueno, bonito y barato. Es aquí. Así se viene. Las tres veces. ¿Qué se lleva, señorita? Tartaleta. Ah, y eso, dígame qué es. A ver, dígame. Explíqueme. Una galleta. Una galleta, sí. Que lleva crema pastelera y fruta. Ah, qué increíble. Todo lo hacemos nosotros. En serio, que todo, todo, todo. Dice aquí, Luciana, son, o sea, muy ricos. Esos postres, eh. Ya están. Qué bueno que sí, dígame que igual. Sí. ¿Pay de limón? No, no te veo. ¿Te quiero? Muchas gracias. ¿Para no, no? Bueno, señor. ¿Qué te queda? ¿Cuánto, eh? ¿Cuánto, eh? ¿Cuarenta? ¿Bajo? No, grande. ¿Presa y qué más? Los señores son clientes de visitación. ¿De visitación? Vienen pedido aquí a... Ah, vienen de visitación. Vienen de visitación. No más vienen así. Qué coraje, eh. Ya le toque. Dígame, pues, bebé. Qué coraje. Qué coraje están haciendo. Y más la bebé. Con razón viene acá. Si no, no viene a otro lado. A Rosmar. Vienen aquí a consumir nuestros propósitos. Felicitaciones, eh. Tan lejos vienen y felicitación por la atención. ¿Qué les parece este lugar? Grande. Muy bien. Excelente. Perfecto. ¿Qué más? De crema pastelera. La decoramos con uva, manzanas, halsamura. ¿Qué le damos? Ah, propio, adelante. Ya que están, están, están dándole duro. Ahora, Rosmar Postres. Aquí en el centro de Tuzmec. Tenemos aquí a Rosmar con leche. La tapioca, duraznos, gelatina de uvas, de talsamora. Presas con crema. No, hombre. Hay mucha variedad. Ya se nos acabó algunas. Sí, es lo que pasa. Ya los contenedores ya se fueron para que se lavaran. Llegamos tarde. No, pues, llegaron a tiempo, pero ya. Pero, pues, ya acabando poco a poco la mercancía. Sí, claro. Hombre, están, pero súper duro, eh. Duro, duro, están trabajando aquí. Juanito, hola, buenas. ¿Cómo seamos? Buenas noches a todos. Eso, hola. Están preguntando, ¿qué onda? ¿Cuándo hay trabajo? Me están comentando por ahí. El de noviembre. Que lo you can, por favor. Que lo you can. Vamos ahí, entonces, ahí estar con. Y, bueno, sonorísima, sonorísima. La más grande. La más grande. La de noviembre. La de noviembre. Esta va a ser la feña del ato, pero nosotros vamos a estar participando en esa. ¿Otra? ¿Qué día? Uno y dos. ¿Uno y dos? ¿Uno y dos? En la tarde, en la ofrenda, es para tener más comercio. ¿Ustedes qué venden ahí? Lo que vamos a vender es igual. De un lado va a estar el comercio de la ofrenda, y del otro lado, en frente de la presidencia, va a estar la feria de la tole. Están dando puros corazoncitos, que les está gustando toda esta transmisión. ¿Están de corazón para ahí? Eso, sí, sí, yo imagino que... Para los clientes, para los clientes. Las fans, las fans. Las fans, ahí están. 150, por favor. O sea que llegamos ya cuando casi están terminando. No, bueno, es que hay ocasiones en que todavía tenemos más mercancía, pero hoy sí, ya estamos. Ya. Barato, barato. Barato, barato. Bonito, rico y barato. Nos esperamos el tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, que pasen bien. Saludos a los de allá de visitación. Felicidades. Buenas noches. Felicidades. 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 no te pongan nerviosa dice el lado rocha dice aquí a ver cuando nos hacen una entrevista ah si claro también los unideros también los amigos unideros están comentando hay que este saludos sabrosos postres gracias amigo no al contrario estamos en un lugar emblemático también que tiene 10 años de Rosmar aquí estar aquí en estas calles de Ricardo Castro esquina con Galeana si está comentando aquí saludos sabrosos postres Eusebio Torres está comentando que no pues al contrario tanta experiencia felicidades Lupita también excelente la atención a Juanito también y también aquí claro que la importante de aquí aparte de este lugar tiene otro lugar tenemos otra sucursal en la calle 5 de mayo número 34A ah no hombre no pues con razón allá un día nos va a tener que ir a visitar eso sí ya nos comentó Juanito que también es fue el primer lugar que es otro de distribución para este producto que tiene usted es otro lugar otro lugar se podría decir que otra sucursal sucursal ese es un local y aquí estamos somos de los nocturnos 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 Domingo García excelente transmisión mi Fede y cierto muy ricos postres artesanales saludos de Melchorio Campo Estado de México está conectándose a todo el Estado de México gracias aquí también está también Calixto Solano Fragoso este también este Calixto Solano Reyes también todos están viendo esta transmisión y le están dando que nos sigan viendo no al contrario es la excelente ascensión que tienen aquí dice Alba Rosa Urban Arias un saludo para Lupita un saludo para Lupita de parte de la familia Cruz Urbana un saludo para Lupita eso Lupita ya están comentando por acá Lupita sus admiradores Lupita sus admiradores felicidades Lupita te quieren mucho están mandando puros puros corazoncitos y bechas 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 y puros likes buenas noches a todos qué les vamos a dar no, excelente atención y aquí mire buenas noches qué les voy a dar me das uno de tres ¿de qué va a ser? este zanahoria fresas y ¿tienes algo por más? sí, tengo más aquí muy buenas noches ¿qué se van a llevar jóvenes? buenas noches ¿cómo está la atención aquí? perfecto bien eso, claro que vamos ¿qué les vamos a dar bueno y uvas quiero por favor una de hoy ¿va a hacer algo más? ¿te vamos a poner el cero? sí y nueces de atleta hoy está llegando más gente necesitan más equipo de trabajo necesitan equipo de trabajo granda de tres no, no, no la estamos viendo así no tarola por eso granda de tres ¿cómo va a ir? ¿qué más haces? ¿estás en filas? sí, sí hasta hace fila aquí ahora sí es el detalle importante felicidad felicidad estamos en la transmisión en vivo ya está mucha gente transmitiendo ya gracias a Dios echándole ganas esta transmisión lechera y chispa de chocolate ya se me acabaron la chispa tengo granillo huece y dulce y un pastel de chocolate y Juanito están subiendo en el rating señores están regalando más gente aquí en la transmisión Carmen Álvarez saludos a las bendiciones a variados y sabrosos postres excelente venta gracias sí, gracias no, al contrario ya están subiendo el rating felicidades a todos los que están conectándose en esta noche y no estamos a la novela ándale eso sí entonces invitándonos para el día primero y día 2 de noviembre primero y 2 de noviembre a la expo gastronómica donde vamos a estar participando en sabor y arte también en sabor y arte en sabor y arte serían 130 de favor 138 con cuidado felicitaciones que ven gracias gracias están subiendo el rating felicidades ya casi llegando casi llegando 80% ya están casi llegando 90 señores felicidades buenas noches a todos hola buenas noches jóvenes que van a llevar ahorita los van a atender ahorita vienen ahorita vienen eso de aquí de Tultepea amigo sí ¿verdad? sí del Carmen aquí están fejotes felicitaciones gracias ¿qué les parecen los postres amigo? muy buena calidad eso perfecto excelente excelente sí claro mira están así haciendo cola felicidades buenas noches a todos ¿de dónde vienen de aquí de Tultepec? de Cuauhticlán felicidades bienvenidos están en transmisión en vivo felicidades por la atención aquí ¿qué les parece venir aquí? excelente ¿no? es rico para preparar esos ricos de postres ¿cómo lo? ¿túntel entonces ya? no hombre felicidades jóvenes bienvenidos perfecto al contrario bienvenidos y adelante aquí en su pobre casa adelante buenas noches ¿quién sigue? ¿qué les voy a dar? tengo tartaletas gelatina fresas con crema paio de limón mosaico galleta con fresa con salsamora paio de limón imposible mutera moco me queda un pastel de tres leches ya están llegando los noventa hola buenas noches hola ¿cómo están? bien eso ¿qué les parecen los ricos postres aquí en Rosmar? súper recomendable hasta ahora eso perfecto gracias superando los noventa ya casi llegando a los cien señores gracias muy bien gracias por la atención ¿quién sigue? buenas noches si claro hola buenas noches si si adelante llegando los cien retando los cien ya casi llegando a los cien saludos buenas noches a todos conectense buenas noches te besito buenas noches hola aquí estamos adelante bienvenidos ya rebasando los cien señores vámonos reto 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 a los cien reto chocos donde colombia panamá puerto rico ya conectándose más gente de eeuu están conectándose toda la gente de eeuu está conectándose eso que vengan para acá para tu tepec felicitaciones al contrario rebasaron los cien rebasaron si felicitaciones estamos en Rotmar postres aquí en el centro de tu tepec felicidades si lograron el reto ellos también otro más lupita lograron el reto llegaron hasta los cien rebasaron el cien felicitaciones gracias por la atención lupita excelente atención y mira híjole no hombre felicitaciones lupita gracias gran atención aquí con todos los clientes aquí en Rotmar postres en esta gran noche felicidades gracias de la grande verdad ajá que más esto es que más 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 qué va a querer maestro qué va a querer vamos a ver si algo que alcanza si ya también ya es noche no para no ya se fue un buen ya se acabó felicitaciones felicitaciones gran atención aquí con con Rotmar postres mira entonces este ya para casi finalizar este algo importante felicitaciones lupita todos están comentando que felicidades qué ricos todos aquí están comentando excelente atención aquí con lupita con Juanito adelante 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 vamos a ver vamos a ver y pongo lechera 135 de favor no hombre increíble no se den un abasto Juanito Juanito para nada el 7 vamos el 7 ya estamos ya estamos es que no está es que no está es que la felicidades felicidades Ricardo Castro esquina Galeana aquí en el centro de Tultepec ya casi te terminan ya casi ya casi terminan 55 ¿cuántos llevamos? ¿cuántos llevamos? no ya repasaron los 100 ya reto 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 hecho va a ver regalos y llegamos a los 1000 nos llevan regalos de los que llevan los 1000 gracias suscríbanse son aleaciones 500 nivel por favor vamos a sorpresas si llegamos a los 1000 si claro claro ¿qué te parece? si hacemos una dinámica que venga que diga que está viendo esta transmisión le tenemos un obsequio ahorita pero que venga que venga ahorita que venga ahorita de una vez un obsequio que nos diga que está viendo que tome la foto que está en su casa y que venga ah sí que tome la foto en su casa y que venga que ya está viendo la transmisión en vivo ya les tenemos este reto a toda la gente de Tultepec que venga que tome una foto en su casa y venga aquí a Postes Rosmar tiene un obsequio aquí Postes Rosmar tiene un obsequio Juan García delicioso claro vente para aquí amigo el que venga y diga que está viendo esta transmisión en vivo que venga tiene uno un obsequio ya no jome que 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 nada más tenemos en este en rebanada de este tamaño o de 30 centímetros pues ya está el reto ya está el reto que venga la gente dice aquí Leandro Vázquez saludos a J. Valdés compadre hasta que el trabajo saludos también mi Fede Waldo Najera estoy viendo la transmisión pero que vengan aquí que vengan aquí si no no le damos el obsequio le regalamos un pasenorio ah un pasenorio ya está otro otra vez otro reto más ya que vengan aquí de una vez que digan que están viendo la transmisión aquí con la transmisión en vivo y ya les tenemos un obsequio aquí en Rosmar aquí en el centro de Tultepec vengan vengan rápido vengan que chequen que estamos viendo la transmisión en vivo y ya se llevan eso llevan un obsequio aquí en Rosmar Poster porque ya está el reto ahora sí estamos poniéndose bellos y coquetos gracias que tengamos noche que estén viendo esta transmisión vengan aquí ahorita y ya se los atendemos claro tienen el obsequio ya a ver a ver quién viene por ahí Aldo Najera vente por aquí vente que estás viendo la transmisión vente aquí a ver dónde están ya está el reto ya está hecho el que venga y que diga que está viendo la transmisión que venga con celular y venga a ver que está viendo la transmisión se le va a dar un obsequio aquí en Poster Rosmar aquí en el centro de Tultepec ya está hecha la está mandando muchos están mandando muchos corazones que les gusta entonces aquí imagino que rompecorazones Juanito me está comentando por ahí rompecorazones Juanito Rafael Sánchez yo quiero vengase para acá venga con su celular con eso con eso es todo el que esté por ahí cerca y nos diga sabes que estoy viendo la transmisión y que veamos en el video ahora sí en su celular ya tiene ese reto que vengan acá veamos que está viendo la transmisión y adelante se lleva el obsequio ya tienen dos a ver porque ya vamos a terminar antes de que terminemos queremos este quiera aquí un postre un postre de aquí de Rosmar hasta las dos jajajaja 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 a ver quien viene por ahí todos los jóvenes están mandando like están mandando corazoncitos felicidades a todos el rompecorazones donde está Juanito ese es el que está rompiendo corazones fresas con uva no tengo fresas con crema y el corte de manzana uva y durazo gracias gracias a ustedes que le voy a dar buenas noches y aparte buenas noches ya ya llegó el primero aquí está Juanito mira así nos lo está enseñando ya felicitaciones y ahí está ahí está ahí está ya lo prometido adelante con que tenemos el gusto amigo de donde eres de Barrio Guadalupe felicidad por ver esa transmisión y más que nada por difundir esto lo que es ahorita Rosmar que está haciendo también promociones dentro de la expo eso gastronomía vamos a estar participando el 1 y 2 de noviembre aquí en la esplanada de Lillas Artes entonces ya tenemos el reto ya llegó el primero felicitaciones amigo que te parece todo lo que están haciendo aquí los restauranteros de aquí de Tultepec me parece muy bien y me parece ideal muy bien lo que tú estás haciendo ah gracias amigo yo te sigo en bastante recorrer ah muy amable gracias al contrario gracias y por más que nada difundir la cultura que tenemos aquí la identidad que nos mueve como una identidad dentro de aquí felicidades eres una persona increíble también se ha creado en ti un gran espíritu luego lo se siente que tienes un gran espíritu y cuando gustes estamos para servirte y si me dices que vamos contigo vamos también contigo con la familia Urbán Solano Urbán Solano de ahí barrio Guadalupe eso hecho entonces vamos por ahí cuando quieras estamos a la mejor disposición no más nos dices que vamos a entrevistar a alguien de la familia o lo que quieras con todo confianza a nuestras redes sociales adelante entonces ya ahorita te estamos van a preparar tu riquísimo y delicioso postre a ver ahí viene la sorpresa ahorita 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 esta vale 45 y esta 55 no falta mucho hay que difundir mucho mucho que te han parecido todas las entrevistas los comentarios que te han dado bien creo que me gusta porque difunde todo lo que era antes si no falta mucho 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 que ir a hacer y difundir música arte aquí hay todo nada más un poquito hay que ir pero ya estamos echándole ganas hecho ahorita permíteme ahorita ya ya vienes ahí como va la filita es el detalle hasta Lupita le está echando ganas también ya ya llegó ya llegó ya sigue 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 le andro vásquez paso y encuentro llegue de trabajar no hombre es ahorita le andrito es solita ahorita papi aquí el joven que ganó su postre la patrona ah si la patrona esa 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 gracias ahora si el joven así adelante ese que está viendo ahorita ya la transmisión ya ganó el postre felicitaciones es pero en el portal de facebook que se conecte y ahorre ahí está ya reto ganado el primero y si Aldo Najera saludos a Juanito soy tu fan y Celi de Sandus y lo sube también Juanito soy tu fan Aldo Najera soy Juanito soy tu Juan Juanito puros fans dice Aldo dice Aldo Najera soy tu fan Juanito Juanito soy tu fan soy otro oye vengan a trabajar dice Buenas noches ¿quién sigue señorita? díganme por favor un paio de limón le pongo lechera lechera pero se va a llevar su de regalo y ahí está de regalo ahí está felicidades felicidades amigo reto reto ya está el primero y también aquí eso ya ya están Juanito soy tu fan Juanito todos están diciendo el Juanito como fue a medio eso felicidades Rabanito Rabanito también dice Aldo Najera saludos Lupita perdón Luciana hola saludos a mi vecino Juanito órale hasta los vecinos felicidades amigo propio vámonos por acá de ese lado estamos haciendo aquí en este felicidades gracias por compartir felicidades este día hasta luego gracias todos nos despedimos antes de despedirnos otra vez invítenos el día primero y el día dos y ya vámonos permítame los esperamos el uno y dos de noviembre a la expo gastronómica que va a estar ubicada en la esplanada de bellas artes y va a empezar de once a seis de la tarde perfecto beatrice domínguez saludos saludos de coctican iscali hice muy ricos postres desde coctican iscali está conectando felicidades gracias todos los pedimos entonces y ahora sí gracias a todos Juanito saludos a todos los fans que están mandando mensajes besitos y todo mira hasta el vecino lo tienes aquí felicidades excelente día y gracias más que nada arroz más postres excelentes saludos gracias saluditos pasen un excelente día gracias hasta luego gracias hasta luego buenas noches gracias